¿Qué es el foro de este día? ¿Qué es el foro de este día? ¿Qué es el foro de este tipo de eventos académicos? Y es lo que nos va a ayudar a lograr que tengamos una equidad y una igualdad entre hombres y mujeres en la zona oriental y primero Dios en un futuro, que sea en todo el país. Hay el tema de la violencia, la violencia de género es como es un eje transversal que pasa por todos lados, a toda hora, en cualquier momento, en nuestras vidas como estudiantes, como hijos e hijas, como padres. Así que es muy importante que la academia, siendo un centro de estudios intelectual de avanzada, lleve adelante temas como este. Definitivamente tiene que ir a la vanguardia.